¡Vale, tenemos el bombo! ¡Tenemos el bombo! ¡Lo tenemos! Lo tenemos. Venga, ya tengo el bombo. Estoy loco ya. Ya está, ya está. Soy una máquina de Big Box. A que se nota aquí en las tripas. Big Boxing. Que es hacer Big Box, pero con guantes de aquellos con cristales. Mezcla dos cosas, perdón. Seguimos, ¿no? Sí, sí. Seguimos. Lo siguiente es el plato. Plato. Que es muy fácil. Es... Es como hacer... A esta hora hay mucha gente que se está durmiendo ya, ¿eh? Y lo siguiente... Sí, eso está bastante más tenido. Parece otra cosa, ¿eh? Un... Y luego... Venga, 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 que estoy calentando. Siguiente, siguiente. Y después tienes la caja. La caja. Que así una fácil es como hacer una ca. 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 Mamá, me pagan por esto, ¿eh? Vale. Pues a mí sí que me pagan, tío. Ya, ya, ya. Es inaudito, ¿eh? Es inaudito. Venga. Vale. Venga. Entonces esto ahora hay que combinarlo, supongo. Y una vez tenemos esto, que es aprender los sonidos muy básicos, digamos, empezamos con un ritmo. Que podría ser, por ejemplo... Y ahí ponemos los sonidos. Mira, mira, mira. ¡Eh! Venga, radio. Ahora yo. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Bueno, bueno. Por eso hemos traído a un profesional, porque para hacer el tonto yo estoy yo. Me han dicho que te has preparado un reto y es interpretar algunas canciones. Y a ver si adivinamos qué canciones son. ¿Puede ser esto? Sí, más o menos lo han comentado desde el reacción y digo, pues vale. ¿Sí? Pues venga, ¿queréis jugar a esto? ¿Queréis ver si adivináis las canciones? ¿Me voy con ellos? A ver si adivináis las canciones ellos. Venga, vamos a ver. Alguien que quiera jugar, va. ¿Tú? Hombre, ¿me tienes que hacer ir hasta allí? Venga, a ver. Venga. A ver si... Venga, a ver si lo adivináis. Primera canción, va. Venga, Marcuz. Venga, a ver si suena. Un momento, un momento. El último mohicano. ¿Es correcto? El último mohicano. Muy bien. No tienes premio. Tienes el premio del honor de haber adivinado la canción. Eso... Venga, vamos con el siguiente. ¿Quién por aquí? ¿Alguien se atreve? ¿Sí? Toma el micro, anda. Pero devuélvemelo, ¿eh? Que tienes una cara, colega. Que no es mío tampoco, ¿eh? Es de Andreu. Venga, adelante. Vale, el otro... El otro, si lo conocéis, porque este es con letra, lo cantáis conmigo, ¿ok? Venga. ¿Sí? Sí. A ver. Algo lo que me invade. Todo bien pede de punto. Nunca plopé me sabía siempre que lo plopé. Hambre punto. Todo bien pede agrape de. Para bailar contigo. Sabes que quisiera darte siempre un poco más de plomfete vivo. ¡Muy bien! Espera. Por la boca vive el pez de... Espera, espera, espera. Es el momento de adivinarlo. Por la boca vive el pez de Fito y Fittipaldi. ¿De mí? Muy bien. Entenderás que no haya premio porque lo ha adivinado todo el mundo antes que tú, pero bueno. Y la última la hacemos desde aquí. A ver si adivináis qué melodía es esta. Adelante, cuando quieras. Oye, una cosa. ¿Cómo puedes cantar haciendo el ritmo a la vez? ¿Cuántas bocas tienes tú como el bicho de Alien? No, es tema de combinar ciertas consonantes en el momento en que la palabra cae en el ritmo. Es solo tema de ingeniárselas para que suene como si realmente estás diciendo las dos cosas a la vez. Claro, así con la punta, ¿no? Ya. Sí. Bueno. Pues nada, ¿tienes esa última? ¿Te atreves? Hombre, si quieres te puedo hacer ahí unos cuantos ritmillos. De lo que tengo que ver. Venga, va. Un ritmillo, va. Venga, un ritmillo. Y acabamos con la entrevista. Va. Y acabamos con la entrevista. ¡Bravo! ¡Fantástico, Marcos! Un hombre con el que para montar una fiesta solo necesita que te traigan el whisky y la Coca-Cola, porque el radiocaset ya lo pones tú. Bueno, vamos a hacer una última cosa para acabar, si no te importa. Yo quiero cantar a dúo contigo, quiero tocar a dúo contigo, pero no lo voy a hacer con la boca, que ya hemos visto y no se me da bien. Me he inventado un invento casero que yo le llamo... Vamos a traerlo, por favor, se llama el cremallerín, ¿está aquí? Míralo, ya verás, qué cosa más bonita. Mira, precioso. ¿Ves? Esto es un juego de cremalleras que sirve para hacer scratch. A ver, lo de los discos... Vale, vale. Así, mira. Así que yo armado con el cremall... No os riáis, que esto han estado varias horas los chicos que hacen estas cosas, liaos con esto porque lo he pedido yo con mis tonterías. Es muy real. Cuando quieras, lanza un ritmo y yo te sigo, ¿vale? Freestyle. Freestyle. Venga, va. Venga. Venga. ¡Marcos, el próximo campeón del mundo de Beatbox! ¡Gracias! ¡Encantado! ¡Gracias!